¡Hola, superabogados! ¿Cómo están? ¿Te recibiste? ¿Te dieron el título? ¿Te matriculaste? ¿Estás feliz? ¿Estás contento? Y esto es lo que te imaginaste. Si es necesario, llegaré hasta la corte apelando a esa resolución. No le tengo miedo a nadie, pues. Soy abogado. Pero en realidad lo que pasó fue esto. ¡Demorá! ¡Ya terminaron! ¡Que lo pedí ayer! ¡En cinco horas termino! ¿Y lo otro? ¿Ya hizo? Sí, llevé acá mi casa, pero sí... A ver si se apura que tiene que limpiar el baño y tráigame un café. ¿El baño? ¿El café? ¡Qué actor! ¡Qué actor! En el capítulo de hoy, Abogado Explotado, ¡llegaste al video indicado! Soy Mateo Primorac y en este espacio quiero compartir con vos diferentes herramientas para potenciar tu profesión de abogado y llevar los servicios que ofreces a otro nivel. ¿Cómo lo voy a hacer? Por ejemplo, con videos como este, en donde te cuento el secreto de los abogados exitosos para que vos también te conviertas en uno. Después que termine este video, te vas ahí y lo mirás. Ahora, sin más preámbulos, vamos al tema que nos compete. ¿Estás contento con tu título? ¿Te matriculaste? ¿Estás en una sobremesa familiar? Y de golpe, la tía Marta te dice Tengo un amigo, el Dr. Empernuti. Él suele tomar abogados que recién se inician para que hagan sus primeras armas. Y así es como al otro día caes en el estudio del Dr. Empernuti y te presentás, de parte de la tía Marta, obviamente, y ahí empieza la pesadilla. Te das cuenta que te va a pagar muy poco porque él te está dando la oportunidad de que vos adquieras experiencia. Acto seguido te encarga un par de tareas usando unos términos que vos decís ¿Qué? Esto no me lo preguntaron nunca en la facultad. Esto no estaba en ningún examen. Al rato ahí te presenta con todos los integrantes del estudio y empezás a sentir como una mala onda, una mala vibra. Ya al rato te empiezan a maltratar, te menosprecian, te están explotando porque no te pagan casi nada. Te convertís de a poco en el chico o en la chica de los mandados. Y te das cuenta que nadie en el estudio Empernuti tiene ganas de compartir con vos o de enseñarte cosas que no sepas. Toda esta situación seguramente te pone una nube negra en la cabeza e empezás a sentir que todo lo que aprendiste en la facultad no te sirvió de nada, que la vida de acá en adelante va a ser un desastre. ¡Prediquí! ¡Voy a la facultad! Bueno, yo vine acá para decirte algo. Vine acá para decirte que todos, absolutamente todos los abogados pasaron por esa misma situación, por esa misma experiencia, por esa misma nube negra que ahora pensás que es lo único que va a regir tu destino. Todo el tiempo hablo con abogados y preguntando, rememorando el tiempo en que nos recibimos, siempre me dicen no, en la facultad no aprendí nada útil. ¿Sabes lo que pasa? En la facultad te enseñan las reglas de un juego, pero no te enseñan a jugar el juego. Yo sé perfectamente las reglas del fútbol. Ahora, si me ponen a mí a jugar en una final de un mundial, la voy a pasar muy mal, te lo aseguro. ¡Ay, me desgarré! ¡Me desgarré! Entonces, entendé, tenés que entender que lo que te pasa es absolutamente normal. Lo que te falta es la experiencia, es el contacto con el balón del derecho. Es absolutamente normal que te sientas perdido cuando te recibís. Lo que te falta es la experiencia que la vas a ir adquiriendo con el tiempo. No queda otra, no hay otra solución, no hay otro remedio. En el caso de nuestra profesión, tenemos un problema extra al salir de la facultad y sentirnos que no tenemos experiencia, que es la cantidad de ego que hay por metro cuadrado en la abogacía. Entonces, cuando estás empezando, es común que te encuentres con otros abogados que te traten de que te digan ¡Ay, pero sos abogado! ¿Cómo no sabes hacer una cédula? ¡Sos abogado! ¿Cómo que no sabes redactar una demanda? ¡Sos abogado! ¿Cómo que no sabes lo que es una coina? ¿Cómo que no sabes? ¿Cómo que no sabes? ¿Cómo que no sabes? Y no, no sé, no sé cuál es el problema, no sé. ¡Es inconstitucional no saber! ¿Y se escucharon alguna vez un abogado que diga No, la verdad que de eso no voy a opinar porque no sé. No, no existe. Bueno, vos podés ser el primero en decir No sé, pero estás dispuesto a aprender y eso es lo importante. Entonces, ese sentimiento que tenés quizás sea producto de tu falta de experiencia conjugado con el círculo en donde te estás moviendo en donde está repleto de abogados que todo el tiempo se comportan de manera soberbia adoptan esa aptitud como forma de vida. ¿Aptitud o actitud? Bueno, se entendió. Pero ellos también estuvieron en el lugar en el que vos te encontrás hoy. Así que no permitas que esas energías trastoquen tu percepción de la realidad. Ahora sí, quiero compartir con vos tres ideas, tres elucubraciones, tres consejos, si se quiere, a los cuales arribé fruto de mi experiencia y también de intercambiar ideas con amigos abogados charlando sobre esta situación puntual de iniciarte en el ejercicio de la abogacía. Bueno, el primer consejo es algo obvio que quizás por una cuestión de perspectiva no lo podés ver. Pero si estás trabajando en un lugar en donde te explotan, en donde te maltratan, en donde no son propensos a enseñarte y en donde en definitiva no estás recolectando la experiencia que vos querés tener, es muy fácil de solucionar. ¡Te vas! ¡Te vas! ¡Go West! ¡Go West! ¡Go West! A ver, en este país y en muchos lugares del mundo levantás una baldosa y van a salir 500 abogados que van a estar dispuestos a que vos trabajes con ellos quizás por un sueldo mínimo, quizás de entrada te explotan. Pero por lo menos, si vas a ser explotado, por lo menos trata de que sea en un lugar que te den posibilidades de aprender, que te den posibilidades de crecer, de dar ideas, de aportar y de, en definitiva, ganar experiencia para que te sirvan a vos en el futuro. Entonces, le agradecés a la tía Marta, le agradecés al doctor Empernuti, mucho gusto, muy lindo trabajar con usted por esta media hora, pero yo armo la valija y me voy, loco, me voy y te vas y buscas otro lugar. Cuando consigas trabajar en un lugar donde haya un ambiente mejor, en donde tengas más posibilidades de preguntar y de hacer la tuya y sentirte bien, lo que tenés que hacer automáticamente es transformarte en un vampiro del conocimiento. Tenés que animarte a preguntar. Esto es algo básico, pero que mucha gente tiene miedo de hacer. Animate a preguntar todo. Aunque te parezca la pregunta más tonta del mundo, vos la tenés que hacer. Si es una pregunta que te parece no importa, pregunta. Más vale una pregunta tonta que un tonto que no pregunta. Haciendo esa pregunta que te da miedo a hacer, ganás dos cosas. Lo primero, ganás la respuesta. Aprendés algo nuevo, aprendés algo que no sabías. Y lo segundo es que ejercitas salirte de tu zona de confort. Ese miedo que te produce hacer algo nuevo, hacer algo que no estás acostumbrado a hacer, lo vas a ejercitar animándote a hacer esa pregunta que no te animás a hacer. ¿Tenés miedo? Hacelo con miedo. Yo te puedo asegurar que salirte de tu zona de confort te va a traer grandes logros en el futuro. Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Me vas a decir, no, pero tengo miedo, esto no es concentrado, yo voy a ir a preguntar y qué van a pensar. No quiero andar molestando a la gente, preguntando cosas que no sé. Andá y preguntá de última, ¿qué te va a pasar? Te echan. Y bueno, te echan y te vas a otro lado a preguntar y seguís preguntándote. Yo me animo a preguntar cualquier cosa. Por ejemplo, ¿se suscribieron al canal? ¿Qué están esperando? ¿Qué pretende usted de mí? Y acordate, después de suscribirte, una vez que te recibiste, convertíte en un vampiro del conocimiento. Cuando estás empezando en la abogacía, tenés que transformarte en una persona proactiva. Obviamente, si trabajas por tu cuenta, esto va a ser una condición sine qua non, como le gusta decir a los abogados que les gusta hablar difícil. Sin embargo, si estás en relación de dependencia, esa característica de ser proactivo también es fundamental. Vos no vas a estar trabajando por lo que te pagan. Vos vas a estar trabajando por la experiencia que vas a adquirir. Y lo importante es que vos vayas por esa experiencia, no que esperes que venga hacia ti. Desde el primer día, tenés que adelantarte a los problemas, tenés que hacer horas extra, tenés que llevarte trabajo a tu casa. Vos tenés que encontrar solo o sola la solución a problemas que por ahí todavía nadie se dio cuenta que existen. Tenés que ser un abogado con pico y pala que tiki-taka, tiki-taka, tiki, labura, 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 labura. Vos le metés pata. Por ahí no entendés nada, te encargan cosas que no sabés. Bueno, le metés igual. Si te tenés que mandar una cagada, te la mandás a la cagada. Nunca subestimen el poder que tiene equivocarse y todo lo que se aprende de los errores. Así que vos metele, metele. Si la vas a cagar, cagala rápido. Y después le seguís metiendo al laburo. Y si haces 3.000 horas extra, no pienses que estás trabajando para tu jefe. Pensé entonces en 20 años. ¿Dónde soñás estar en 20 años? ¿Y qué precio estás dispuesto a pagar hoy para cumplir tu sueño? Hasta aquí el capítulo de hoy. Me despido de ustedes, no sin antes pedirles que se suscriban al canal, que me busquen en Instagram, que me busquen en Facebook, que me busquen en TikTok, que me busquen en la calle. Y si están en el futuro, también me van a encontrar en www.superabogados.com.ar. En el resto de los lugares me buscan, obviamente, como superabogados. Esto fue todo. ¿Se imaginan un mundo sin superabogados? Yo no.